Les quiero hacer una invitación súper especial para el próximo taller de grafito dibujando tu mascota. En este taller vamos a aprender a dibujar tu mascota, sea perro, gato, hamster, etc. Bueno, en los talleres vamos a tener tres grupos. Uno enfocado en niños de 7 a 13 años, que va a ser los sábados de 9 a 12 del día, tres sesiones, tres horas cada uno. Y dos enfocados en personas mayores de 14 años, de 14 años en adelante, uno el miércoles de 3 a 6 de la tarde y otro el sábado de 2 a 5 de la tarde. También tres sesiones, tres horas cada uno. Vamos a pasar muy rico, vamos a comer cosas ricas, vamos a divertirnos, vamos a aprender los conceptos básicos del grafito, conceptos muy importantes en el arte que les van a ayudar a ustedes a hacer proyectos a futuro, de, no sé, trama, degradado, contraste, etc. Eso les va a dar unas bases importantes y se van a ir con el retrato de su peludo o la memoria de los que ya se fueron. Cualquier información adicional se pueden comunicar al 300 294 8641 o escribirnos en redes sociales a Casa H Taller Creativo. Los invito.